Según el plan de invierno 2022 realizado por el SINAPREP, León se encuentra vulnerable ante las subidas. Sus comunidades tienen severos problemas en sus vías de acceso, los caminos están deteriorados, mientras la población pide asistencia a los funcionarios municipales. Tania López con la información completa. A diferencia del año pasado, las previsiones meteorológicas son más alentadoras, aunque productores del Manín, el departamento de León, han mostrado interés en conocer las condiciones climáticas de este año para evitar afectaciones a la hora de sembrar este rubro. Es por ello que sostuvieron una charla impartida por el agrometeorólogo del Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, Agustín Moreira. Los productores deben ir a la par con la tecnología para poder tener los avances diagnósticos de posibilidades de lluvia. Si los productores no tienen este diagnóstico, están sembrando realmente a la ciega. Entonces deben de tomar en cuenta cuándo es que vamos a tener el periodo lluvioso. Para los maniceros, recibir esta información de previsión meteorológica reduce la exposición al riesgo relacionados al clima y tendrían mejor rendimiento en este cultivo. Aunque ya hay hectáreas preparadas para la siembra de este rubro, este año vendría a ser en menos cantidad en comparación a 2021 por el aumento de los costos de los productos agroquímicos. Estos incrementos de estos impuestos llegan a afectar muchísimo. El entusiasmo de ver a los productores que están queriendo cenizar el ciclo de Maní, buen inicio para poder continuar durante este ciclo. El ciclo del producto del Maní arranca en el mes de julio y dura entre 120 y 130 días. Por lo tanto, la cosecha sale en noviembre. En Acción 10, Daniel López.